Señor, sin tu presencia yo no puedo vivir Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Tú eres Señor, mi escudo y mi esperanza En ti he confiado Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No voy a ningún lugar No voy a ningún lugar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar